Se acerca el fin de año donde el país tiende a recibir más dinero a través de las remesas familiares, dijo el economista Guelvion Romero. Considerando que la tendencia en todo el año ha sido un aumento de las remesas, incluso de dos dígitos, estamos hablando de que en agosto, si mal no recuerdo, fue como 16% el incremento con respecto a lo que se recibió entre enero y agosto del año 2020. Por consiguiente, lo que debemos de esperar es un aumento de las compras al final del año. Una de las primeras cosas que siempre se recomienda en este caso es que las familias, si tienen deudas, traten de solventar las deudas, porque las deudas en el largo plazo, cuando no se pagan, tienen efectos muy negativos en la capacidad de compra de las familias. El siguiente elemento es que no dejen las compras para el último momento, porque entonces provocan una demanda concentrada en pocos días y por consiguiente eso se refleja en precios. Los comerciantes, si tienen tres productos y hay diez compradores, obviamente se lo van a vender al que les pague mejor. Y ese es un efecto que normalmente vemos en los últimos días del año. Y si tienen posibilidades de adelantar las compras, es importante que lo hagan en función de que lo puedan adquirir a precios un poco más bajos que lo que lo adquirirían si compran al final del periodo. Lo otro es evaluar adecuadamente cuál es la mejor opción de gasto de la familia. Hay diferentes alternativas de gastos y una de ellas es la mejor. Y eso es importante que las familias lo discutan y se concentren en ese tipo de cosas. Romero ve positivo las perspectivas del Banco Central de finalizar el año con un crecimiento entre un 6 y 8%. Es posible porque, aunque los datos del Banco Central están hasta el segundo trimestre del año, lo que muestran es una recuperación bastante importante, bastante importante que ha estado sustentada en primer lugar por la recuperación de las compras de la familia. O sea, las familias hasta el año 2020, producto de la incertidumbre que generaba la pandemia, contrajeron sus compras y se concentraron en comprar alimentos. Una vez superada esa expectativa, las familias comenzaron a comprar normalmente y todos los indicadores muestran que se está incrementando la actividad económica. Recientemente, el presidente del Banco Central explicó que las diferentes actividades económicas muestran una clara tendencia de recuperación en el país. Noticias 12, Darlen Tellez.